Sacamos adelante este tramo importante de vía para la transformación del centro histórico del municipio de Puerto Colombia. El sistema de alcantarillado va aparte y la circulación del agua de correntía superficial va por un canal. Y decidimos cubrir con esta etapa que hoy está para organizar todo el tema hidráulico en este cauce importante en el municipio de Puerto Colombia. Pero lo más importante es embellecer zonas. También dijimos vamos a organizar unos muros que permitan que nuestros artistas puedan plasmar en ellos historia. Y eso es lo que vamos a hacer. Quiero que sepan que la transformación de Puerto Colombia avanza, pero avanza a paso firme, con buenas especificaciones, con buena infraestructura. Porque Puerto Colombia será la punta de lanza del progreso en el departamento del Atlántico y en la costa caribe colombiana.